hola a todos hola teacher 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 ok van a decir a este teacher que friega de entrada y está molestando pero no no es eso les voy a compartir algo acá la gris de verbo no por lo pronto no pero vamos a ver primero esto. Sería el saludo acá. Good evening y luego está good night. Escuché algunos me dijeron good evening, otros me dicen good night, pero no es lo mismo. Ok. Good evening is to say hello. Good night is to say goodbye. Así que cuando es de saludo tenemos que decir good evening. Cuando ya nos vamos o cuando ya se vaya a dormir, se esté despidiendo es good night. Ok. Así que al iniciar saludamos a todos, decimos good evening. Alright. Can you see the screen? Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Ok. Ok. Thank you very much. Vamos a comenzar por llamar la asistencia ahorita. Veamos. Ok. When you hear your name, please let me know. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Hi teacher. Thank you. Thank you. Blanca Mireya Galdames Hernández Hernández. Blanca Mireya Galdames Hernández. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Good evening teacher. Good evening. Thank you. Carlos René Ramírez Varillas. Yo creo que ya no siguió. Ok. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present teacher. Thank you. Doribel Arely Areaza Flores. Present teacher. Ok. Thank you. Bon apetit. Thank you. Bueno, eso es francés, de hecho. Bon apetit. Pero lo dice la gente también en inglés. Ok. También se puede decir, enjoy your meal. Enjoy your dinner. Ok. Number eight. Elena Gabriela Jovel Valle. I'm here to share. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. No. Fátima Noemí Rivera Rivas. Fátima Noemí Rivera Rivas. Irma Suleyma Grande de Cuellar. Present teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present teacher. Thank you. José Alexi Ávila Alfaro. José Alexi Ávila Alfaro. José Aristides Moreno Alberto. José Aristides Moreno Alberto. Presente licenciado. Ok. Thank you. José Manuel García García. José Manuel García García. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. José Manuel levantó la mano. Ah, por ahí está. Tiene problema con el micrófono. José Manuel. Tenemos una entrada de chat. Yes, Mace. Ok. Ok. Thank you. All right. Ya está su asistencia registrada. Thank you, José Manuel. Ok. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Karla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Ligia Lisbeth Arias Abarca. I'm here, teacher. Thank you. Uy, no sale el número. Ahí está. Ok. Thank you, Ligia. Marcela Alejandra Laucel Bonilla. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thank you. Wendy Lissette Carías de Cedillos. Present teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores de Umanzor. Present teacher. Thank you. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Present teacher. Thank you very much. Ok. Nada más para los que nos vamos conectando. Rapidito voy a llamar a aquellos que no contestaron la primera vez. Blanca Mireya Galdámez. Carlos René Ramírez Varillas. Celia Verónica Pleites López. Emanuel Portales Hernández. Fátima Noemí Rivera. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. José Alexi Ávila Alfaro. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. And Ricardo Alexander Flores Osorio. Ok. Alright. Let's begin. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. Porque era bastante información. Es importante que la tengamos bien clara. So, what do we have? This is a past simple. Ok. Regular verbs. They watch TV every night. That's present simple. They watched TV last night. Past simple. Ah, perdón. José Manuel. Tiene la mano arriba. No sé si quiere preguntar algo o si le quedó levantada la manita. Le quedó levantada. Ah, vaya. Se le iba a cansar ahí la mano. Ok. So, watched is the past simple. Take a look. Algo que mencionamos ayer. El past simple no tiene una forma especial para he, she o it. Es igual para todos los sujetos. Así que ahí tenemos una razón para no estarnos preocupando mucho. I watched. You watched. He watched. She watched. It watched. We watched. They watched. Ok. Now, look. The past simple is often ed for regular verbs. Ok. Esto solo es cuando los verbos son regulares. Ok. Like work becomes worked. Clean becomes cleaned. Start becomes started. Dance becomes danced. Stay becomes stayed. Need becomes needed. And you have some examples. I brush my teeth every morning. This morning, I brushed my teeth. Tani worked in a bank from 2005 to 2011. Yesterday, it rained all morning. It stopped at lunchtime. We enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party ended at midnight. Now, the spelling rules. Hay unas reglas. La primera es add ed to most regular verbs. Si el verbo es regular, por regla general, usted lo único que tiene que hacer es agregarle ed. For example, work becomes worked ed. Clean becomes cleaned ed. Start becomes started ed. Pero luego van los casos especiales. For regular verbs ending in e, just add d. Si ya de por sí termina en una e, no le ponga ed. Solo la d que le falta. For example, decide ends in e, becomes decided. Complete ends in e, becomes completed. Bake ends in e, becomes baked. Okay. Rule number three. Esta es la más complicada. For regular verbs ending in a stressed syllable, with the final combination, consonant, vowel, and consonant, add an extra consonant, an ed. ¿Qué significa esto? Si el verbo regular, por supuesto, que estamos utilizando, termina en una sílaba fuerte, es decir, una sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Y además, esa sílaba termina en la combinación consonante, vocal y consonante. Entonces, cuando esas dos condiciones se reúnen, usted va a agregar una consonante más, que sería la misma con la que termina. Excuse me. Okay. Sería la misma con la que termina y le agrega ed. ¿Qué pasa cuando el verbo solo tiene una sílaba? Si solo tiene una sílaba, esa es la sílaba final y esa es la fuerte. Así que ahí no hay donde perderse. Por ejemplo, stop. Stop. One syllable. It ends in consonant, vowel, and consonant. Así que ambas condiciones se reúnen. Usted agrega una P adicional. Stopped. Double P. Plan. El mismo caso. Solo tiene una sílaba este verbo. Por lo tanto, esa es la última sílaba y esa es la sílaba fuerte porque es la única que tiene. Entonces, plan. Y además termina en consonant, vowel, and consonant. Usted le va a agregar una consonante. Planned. Double N. En ED. ¿Qué pasa con control? Control. Tiene dos sílabas. La última sílaba es la sílaba fuerte porque decimos control. Control. No decimos control. We say control. La fuerza de voz va al final. En la última sílaba. Y esa última sílaba además termina en consonant, vowel, and consonant. Termina en consonante, vocal, y consonante. Por lo tanto, le va a agregar una consonante adicional. E y D. Si fuera algo distinto, por ejemplo, que estábamos viendo ayer, verbo visit. Aquí dice usted, ah, mira, aquí este visit termina también en consonant, vowel, and consonant. Sí, pero solamente una condición se reúne. Porque esto se pronuncia visit, 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 no se pronuncia visit. Como la fuerza de voz no recae en la última sílaba, entonces no hay trato. Esta regla no se cumple. Tiene que cumplirse ambas condiciones. Si solo se cumple una, si solo se cumple una, entonces no habría que duplicar la última sílaba. Aquí nada más le va a agregar E, D, y ya estuvo. ¿Ok? Así que mucho cuidado ahí, ¿verdad? A mí me gusta mencionar las reglas completas. Hay veces que me he fijado yo que en los libros aparecen las reglas a medias. Por ejemplo, le dicen a uno, mire, si solo tienen una sílaba y termina en consonant, vowel, consonant, entonces póngale una siguiente. Pero luego digo yo, sí, pero esa no es la regla completa. Porque hay verbos que tienen más de una sílaba. Y a las cuales le aplica la regla. Así que esta es la versión completa de esa regla. Finally, for verbs ending in consonant plus Y, you change Y for I, E, D. Si el verbo termina en una consonante y luego Y, tiene que cambiar ese Y for I, E, D. For example, try becomes tried. ¿Por qué? Termina en Y y antes de Y hay una consonante. Así que va a cambiar el Y for I, E, D. Tried. Study. Same idea. It ends in Y and before you have the consonant D. So you change Y for I, E, D. Study. Copy. Same story. Same story. It ends in Y and before Y we have the consonant P. So you change Y for I, E, D. Copy. Pero, ¿qué pasa si antes de Y no tenemos una consonante, sino una vocal? ¿Qué sucedería? Quiero ver, ¿quién me puede decir? Si en vez de tener consonante en Y, tuviéramos vowel en Y. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se acuerda? Ayer lo mencionamos. Hello. Raulio. Teacher. Ajá, dígame. ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. Ok. ¿Qué pasaría si en vez de tener una consonante antes de Y, tuviéramos una vocal? Ah, si fuese una vocal. Quiero ver, usted decía que se agregaba solo L. Así es. Si no es el caso, por ejemplo, tenemos el verbo play, que es un regular verb. Y dice usted, ah, termina en Y. Sí, pero antes va una vocal, no una consonante. Así que aquí no le vaya a cambiar nada. Solo póngale Y, y, y ya estuvo. Ok. Ahí está la regla. Esas son las reglas de los regular verbs. Entonces, esto es lo que usted tiene que mantener en su mente, lo que tiene que tomar en consideración cuando esté tratando con los regular verbs en el pasado. Si usted puede aplicar estas reglas, entonces no va a haber ningún problema. La cuestión va a ser con los irregular verbs. Ya vamos a ver eso. Pero antes tenemos que resolver unos ejercicios. Ok. Este ya lo hicimos ayer. No lo vamos a repetir. Vamos a esto. Negative form. Ok. Repaso del negative form. Past simple. Regular verbs. Negative form. The affirmative form is I played. You studied. He watched. She decided. It worked. We studied. They planned. Ok. But what about the negative? In the negative form, you need to use the auxiliary did plus the particle not. Usted tiene que utilizar el auxiliar did más la partícula not. Ok. Puede decir did not o la forma contractada, que es mucho más común, didn't. Y luego, ¿qué va? You need to use the verb in base form. Not in past form. You need to use it in base form. Ok. Cuando usted está formando o está, digamos, cuando usted está utilizando la forma negativa, tiene que usar el verbo en forma base. Nunca lo vaya a utilizar en forma pasado. Eso solamente es para oraciones afirmativas. Si la oración es afirmativa, dele, ocúpelo en pasado. Esa es la forma correcta. Si es negativa, no. Lo va a utilizar en forma base el verbo. ¿Y qué nos va a decir que es el pasado? El auxiliar, que es didn't. Si usted mira didn't, ah, eso es pasado. Negativo, ¿verdad? So, you use didn't plus the base form of the verb. Examples. I played tennis yesterday. That's affirmative. I didn't play golf. That's negative. Affirmative. My dad watched the news last night. Negative. He didn't watch the soap opera. No vió la telenovela. Affirmative. We worked last Saturday. Negative. We didn't work on Sunday. Affirmative. They studied for the midterm. Negative. They didn't study for the final test. ¿Ok? Eso fue lo último que vimos el día de ayer. ¿Verdad? Esto aquí llegamos como repaso. Ahorita vamos a resolver los ejercicios. ¿Ok? Este, si no me equivoco, no lo resolví. ¿Verdad? Recuérdame, estoy un poquito cansado. Este no lo resolvimos, ¿verdad? No, teacher. No. Ok. Great. Ok. Entonces, sí, me funciona la memoria todavía. Ok. So, complete the sentences with a verb in the negative. Ok. ¿Qué vamos a hacer? El mismo verbo que está ahí en la oración, usted me lo va a utilizar en forma negativa. Who can tell me the first one? Raise your hand. Levante la mano. Recuerden. Elena, Gabriela. Hi. Hi. I think they work on Monday, but they didn't work on Thursday. They worked on Monday, but they didn't work on Tuesday. That is correct. Thank you, Elena. Very good. You're welcome. Wendy Lissette, number two. Ok. I opened the door, but I didn't open the window. I opened the door, but I didn't open the window. That is correct. Thank you, Wendy. Very good. Ok. Solo de favorcito, cuando la participación haya concluido, si me bajan la mano, porque si no, si quedan las manitas levantadas, entonces se me acumulan en la pantalla y ya no sé quién sigue. Thank you very much. Thank you. Ok. Number three. Who wants to participate? Braulio. And then Saul. Number three is she invited. Yeah, sorry. She invited John to the party. But she didn't invite Alex. She invited John to the party, but she didn't invite Alex. That's correct. Very good. Thank you, Braulio. Saul. Number four. I talked to Andrew, but I didn't talk to Felipe. I talked to Andrew, but I didn't talk to Felipe. That is correct. Thank you, Saul. Irma Suleyma, number five, please. Okay. We enjoyed it. Sorry, that's number six. Number five. He baked the cake, but he didn't bake the cookies. Horneó el pastel, pero no horneó las galletas. Se lo olvidó. Okay. Thank you, Irma. That is correct. Very good. Claudia Ébora, number six, please. We enjoyed the flight, but we didn't enjoy the movie. We enjoyed the flight, but we didn't enjoy the movie. Disfrutamos el vuelo, pero no disfrutamos la película que pasaron. Estaba fea. So, thank you, Claudia. That is correct. Mirna, number seven. Okay. I joined the football team, but I didn't join the tennis team. I didn't join. Join. Ajá. I didn't join. En la forma negativa, el verbo en forma basa. Ah, sí, perdón. Ajá. Sorry, sorry. It's okay. Don't worry. No hay problema. Es parte del proceso de aprendizaje. No hay ningún problema. I joined the football team, but I did enjoy the tennis team. Me uní al equipo de fútbol, pero no me uní al equipo de tenis. Good. Thank you, Mirna. Number eight. They offered free drinks, but they didn't offer free desserts. Free desserts. Okay. They offered free drinks, but they didn't offer free desserts. Ofrecieron bebida gratis, pero no ofrecieron postre gratis. Ese había que pagarlo. Okay. So they didn't offer free desserts. Hablando de esa palabra. Okay. There is dessert and dessert. Hemos dessert. Lo que tiene que cruzar usted si ya va a mojado a Estados Unidos. It says dessert. Okay. Pero luego está el dessert, que es el postre. Así que cuidado con esa palabra, ¿verdad? Porque se parece mucho. La diferencia solo es una S, pero el significado es súper diferente. You have, for example, the Sahara Desert. Okay. El desierto del Sahara, por ejemplo. The Sahara Desert. Desert. Pero luego si habla de cheesecake, de pastel de chocolate, de sorbete, lo que sea, es dessert. Y el stress va al final. Dessert. Okay. They offered free drinks, but they didn't offer free desserts. Okay. Number nine. Volunteer, please. Claudia. No estoy segura cómo se pronuncia esa palabra, pero sería you attended the window, but you attend the reception. Uh, you attended the wedding, but you? But you didn't attend the reception. Didn't attend the reception. Correct. You attended the wedding, but you didn't attend the reception. Okay. What is the meaning of attend? Ah, that is correct, Claudia. Thank you. Okay. What is the meaning of attend? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa attend? Attend. Eh, Saúl. The microphone. De, atender, es como atender, es como lo atendió. Más bien es asistir. Asistir. Es ir a un evento, a una clase, a algo. Como asistencia. Ajá, de, de, que fue, en otras palabras. Fue al lugar. You attended the wedding, but you didn't attend the reception. Fuiste a la boda, pero no fuiste a la recepción. No, no quiso ir. Solo fue a la boda y ahí se fue. Okay. Thank you, Saúl. Andrea Ixchel, number 10. Please. I washed the dishes, but I didn't wash the clothes. I washed the dishes, but I didn't wash the clothes. That is correct. Thank you, Andrea Ixchel. That is great. Que se fijan ustedes en todas las negativas. Todas siguen el mismo patrón. Utilizan didn't y luego el verbo va en forma base. Nunca va en forma de pasado. Las negativas nunca ocupan el verbo en forma pasado. Solo las oraciones afirmativas utilizan el verbo en pasado. Okay. Así que no hay que olvidar eso. Si usted me dice, por ejemplo, didn't work, y al work le pone ed, ahí estaría malo. Tenía que ser didn't work. Okay. Saúl. Tícher, tengo una pequeña duda. Ajá. En la número 7, ahí donde dice, I joined the football team. But I didn't join the tennis team. Y la palabra join, join, ¿tiene dos significados? No, no. Join es unirse a una organización o a un equipo, a un grupo. Eso es join. Por ejemplo. Tiene que ver con joy, con enjoy. Enjoy, no, ese es el que está arriba, en la número 6. Enjoy. Okay. Ajá, ajá, ajá. Sí, cuando le digan, por ejemplo, join, no sé si han visto en las películas que aparecen, el tío Sam, así apuntándole a la persona, dice, we want you to join the army. Okay, dice, join the army. Únase al ejército. Okay. Okay. Entonces, join, unirse. Okay. A un grupo, organización o equipo. Mirna y Anet. Thank you. You're welcome. Tengo una consulta. Cuando dijo ahorita que las oraciones estaban en presente. Es que no la entendí muy bien. Si va a responder lo negativo. Ah, no, todo esto es en pasado. Es el past simple de los verbos regulares. Aunque esta regla aplica también para los irregulares. Cuando la oración es afirmativa, usted va a utilizar el verbo en pasado. Por ejemplo, aquí ve. They worked on Monday. Trabajaron el lunes. Eso es afirmativo. Pero no trabajaron el martes. En las oraciones negativas, usted va a utilizar el verbo siempre en su forma base. Nunca en pasado. Solo en las afirmativas. Solo en las afirmativas es que se utiliza el verbo en forma de pasado. Así es. José Manuel. Thank you, teacher. You're welcome. Me temo que no le funcione el micrófono, José Manuel. Bueno, no sé si solo soy yo. ¿Los compañeros le escuchan? No, teacher. No, teacher. No, aparentemente no. Tenemos ahí un problema. Irma, pero si lo comparte por chat, con todo gusto. Va a tomar un poquito más de tiempo, pero es lo único que podemos hacer por lo pronto. Ok. Any other question? Irma, no sé si tenía una duda o si le quedó la mano levantada nomás. Le quedó levantada. Ya le dolía. Bueno, quedó pendiente de la duda, verdad, que nos quería expresar el compañero. José Manuel. Ok. Ok, this is in the platform. Esto ya es ejercicio de la plataforma. Ok. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Tim is talking about his weekend. Complete the sentences and then compare with a partner. What are you going to do? You need to complete the sentences with the past simple of regular verbs, affirmative or negative form. Doribel. Una consulta. Dígame. Cuando son los verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Este, hay verbos que tienen un fin como para dirigirse a cierto oficio. Ejemplo, el verbo recordarse, el remember. Uh-huh. Está el church, que es como para oficio doméstico y este el otro como para recordar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a interpretar, digamos, en este caso? Para distinguir, digamos. ¿Oficios domésticos? Me dijo la palabra remember. Eh, sí. Remember es... Ajá, correcto. Es... Y chores. Chores. Y después está el chores. Chores. Ajá. Ajá. Hay una diferencia. Remember es un verbo, mientras que chores es un sustantivo. This is a verb. This is a noun. Entonces, no están en la misma categoría las palabras. Ahora bien, remember es un verbo regular. Es cierto, el pasado de remember sería remembered, nada más. Ajá. Ah, ok. Pero sí, chores son las tareas de la casa o casi cualquier cosa que uno tenga que hacer y que no tiene ganas de hacer. Esos son los chores. Pero es un sustantivo, no un verbo. Así que no, no, no entra acá. Ah, ok. Ok. Bueno, veamos. José Manuel dice, era más bien con la pronunciación. La otra pregunta fue contestada. Ah, bueno. La pronunciación de qué palabra necesitaba. Tal vez me puede decir acá el numeral del ejercicio. José Manuel. Sí. Intuyo que era en esta diapositiva. José Manuel. La ocho a la diez. Ok. La pronunciación. Sería, they offered free drinks, but they didn't offer free desserts. Again, they offered free drinks, but they didn't offer free desserts. Number nine. You attended the wedding, but you didn't attend the reception. And number ten, I washed the dishes, but I didn't wash the clothes. Okay. You're welcome. Ahí con una H. si no me dice tanques thanks con h okay all right uh let's continue so this is the exercise you have to use the affirmative or negative forms on friday night i in parenthesis you have wait so this is affirmative i waited for a phone call but my girlfriend not called this is negative so my girlfriend didn't call okay what about the next one i just raise your hand please wendy and then sulma uh-huh wendy i just stayed home correct and sulba and then andrea watched and watched television okay television thank you sulma andrea on saturday i visited i visited my friend frank correct thank you we the next one please raise your hand we talked okay yeah good and thank you claudia who's next and sulma and then wendy and then claudia la misma o sea que bueno que me están participando me encanta que participen pero las mismas personas en el mismo orden que pasó con los demás okay vamos okay sulma then wendy then claudia de mirna saúl and oribel okay so uh sulma sorry and listen and listened okay to music correct thank you wendy in the evening he he invited he invited some friends over okay o sea su casa thank you and we claudia cook it cooked a great meal thank you very much mirna i negative look um work it sería en negativo porque dice not and not work eh para hacer el negativo como hacíamos utilizábamos en el verbo en pasado ah no en la negativa no usamos el verbo en pasado más bien utilizamos didn't y luego el verbo en forma base entonces sería i didn't work i didn't work okay i didn't work very hard correct thank you mirna saúl on sunday i didn't uh very hard on sunday i didn't i didn't study i didn't study at all i didn't at all i didn't study para nada i just bueno okay okay bueno me dijo de verdad i just walked to the mall and doribel and the microphone and shopped okay shopped with double p okay good what about the next exercise complete the sentences use your own information then compare with a partner tienen que utilizar su propia información en otras palabras aquí depende de ustedes si es afirmativa o si es negativa por ejemplo dice number one yesterday i watched or i didn't watch television si usted vio la tele entonces tendría que decirme i watch television pero si no vio tele porque lo mejor no tuvo tiempo o no le dieron ganas i didn't watch television okay what about number two volunteer ahí depende de usted saúl microphone please last night i stayed home i stayed okay last night i stayed home me quedé en la casa pero si se fue para otro lado sería i didn't stay okay uh se se quedó no se quedó entonces um afirmative is afirmative okay i stay okay i didn't stay okay negative is i didn't stay pero en su caso en particular se quedó en su casa anoche o andaba de parada i stayed home okay i stayed home okay thank you elena gabriela number three please last week i i didn't exercise every day okay very honest okay thank you elena last week i didn't exercise every day okay thank you very much emmanuel number five last month i shopped for clothes yeah number four yeah i shopped for clothes okay last month i shopped for clothes very good thank you emmanuel and claudia ebora number five please last year i didn't visit a different country last year i didn't visit a different country okay thank you very much ahí estamos si se fija todas las versiones afirmativas van en pasado pero bueno también estaba en pasado pues pero la forma del verbo en negativo es la forma base ok el de ventes el que nos indica que es el pasado ok bueno vamos a esta parte que creo que solo vamos a iniciar porque la explicación un poquito larga todos tenemos un poquito de problema y es lo más normal del mundo no crean que lo estoy regañando porque no lo haría para pronunciar los verbos regulares en pasado ese id del final nos da problema para pronunciar usted me lo dice y usted se fija que cuando yo lo leo de regreso lo pronuncio diferente usted dice nada que ver lo que yo dije vaya no hay problema es lo más normal del mundo ahorita vamos a ver cómo arreglar ese problema así que necesito que me preste muchísima atención porque no es que esto sea difícil pero si hay que considerar algunas cosas hay que concentrarse en esto al final de esta clase aprenderán a sonar natural cuando usen verbos regulares en pasado simple vaya fíjese bien past simple pronunciation of ed ending of regular verbs tenemos dos tipos de sonidos unos son voiceless y los otros son voiced qué significa que sea voiceless voiceless se le conoce a todos aquellos sonidos que usted produce cuando el aire escapa de su boca o de su nariz pero sus cuerdas vocales no se mueven es decir su voz no se produce solamente el sonido del aire escapando como cuando algo se desinfla tenemos un ejemplo ustedes probablemente ya habrán visto en los diccionarios que aparecen símbolos como estos entreplecas y algunos símbolos un poco extraños estas no son letras son más bien símbolos fonéticos cada uno de ellos representa un sonido y no una letra así que esta no es una f o en inglés this is not an f este es el sonido es la representación más bien gráfica de un sonido y el sonido que representa es este es el sonido ahora veamos bien esto este es un ejemplo de un voiceless sound es un sonido sin voz ¿por qué es sin voz? porque solamente es el sonido del aire escapando mi boca pero mi voz no se escucha en ningún momento si yo le hago y si digamos Elena Gabriela le hiciera también no se escucharía la diferencia porque yo no estoy produciendo mi voz ni tampoco ella la voz se produce cuando sus cuerdas vocales vibran entonces se escucha la voz si yo hiciera un sonido en el cual si se escucha mi voz como este que no es una B es el sonido como un celular que vibra ustedes si pueden oír mi voz veamos la diferencia el primero es voiceless no voice the second one voice en el primero usted no escucha mi voz en el segundo si escucha mi voz pero aquí viene algo que tal vez les sorprenda quiero que todos hagan este ejercicio conmigo no tienen que encender su micrófono háganlo en la privacidad de su hogar verdad pero si quiero que lo practiquen en este momento todos por favor hagan este sonido en su casa y al mismo tiempo quiero que toquen su garganta un momento así everybody sintieron algo o no sintieron nada no sintieron nada en realidad ahora veamos este sonido apaguen sus micrófonos y traten de hacerlo hagan lo mismo pongan su mano en la garganta y pronuncien así sintieron algo que sintieron una vibración it's a vibration correct esa vibración es sus cuerdas vocales moviéndose cuando sus cuerdas vocales se mueven usted produce su voz si ellas no se mueven entonces no hay voz cuando usted está susurrándole algo a alguien y usted empieza a hablar así hey hey ahí no está produciendo su voz no hay voz en realidad solo es el sonido del aire así que esto probablemente le va a sorprender este sonido que está acá es igual al que está debajo igualito si usted se fija la posición de sus dientes de sus labios y de su lengua no cambia entre este sonido y el otro lo único que cambia es que en el segundo sus cuerdas vocales se mueven esa es la única diferencia y ahorita lo puede comprobar si usted hace los dos sonidos uno después del otro se va a dar cuenta que en su boca no tiene que hacer ningún cambio cuando pasa de este al siguiente probemos veamos voy a hacer aquí con ustedes si gustan también pueden tocar su garganta la posición de sus dientes de su labio y de su lengua es la misma en ambos casos lo único que cambia es que en este segundo se mueven sus cuerdas vocales el primero es un voiceless sound y el segundo es un voiced sound veamos que sigue tenemos este sonido también que no es una S no es la letra S está en estas plecas por lo tanto este es el sonido S S como una pelota desinflándose una llanta desinflándose S y tenemos su equivalente voiced que sería S como una abeja everybody try this at home intenten esto en su casa veamos S and now this S está voiceless and voiced another example tenemos este que no es una P sino que es el sonido S y su equivalente que es voice donde usted sí produce su voz B B el primero es C el segundo es B ahí se produce su voz lo mismo pasa con este sonido que es C y el equivalente D D lo mismo sucede en este sonido T usted no produce la voz pero en el segundo D D D D D D se escucha su voz usted puede oír puede oír la mía en cambio si estuviésemos pronunciando el este el de arriba T y cerráramos todos los ojos si alguien más hiciera el mismo sonido sonaría exactamente igual porque la voz no se produce T T T si pronunciamos el de abajo y yo lo hago van a decir esa es la voz del teacher si lo hace Doribel van a escuchar van a decir no esa es la voz de Doribel ok ahí va a ver la diferencia lo mismo sucede con este sonido que es C y su equivalente voice G G lo mismo sucede con SH este es el sonido SH SH y su equivalente voiced Z lo mismo sucede con el sonido CH CH o su equivalente J J ahora veamos acá todos estos sonidos son voiceless lo voy a hacer acá todos estos son voiced V Z B D G J J en todos esos escucha mi voz ¿qué otros sonidos son voiced? All vowel sounds todos los sonidos de vocal caen en esta categoría voiced todos los sonidos de vocal y en inglés hay varios sonidos de vocal más que en español en español solo hay 5 solo hay 5 vocales y 5 sonidos de vocal pero en inglés hay 5 vocales y varios sonidos de vocal puede variar ahí bastante ahorita probablemente se está preguntando Teachery ¿por qué no está diciendo todo esto? ¿qué tiene que ver esto con la pronunciación del pasado de los verbos regulares? más de algunos se lo está preguntando estoy más que seguro tiene que ver en lo siguiente no nos queda mucho tiempo apenas 10 minutos así que vamos a tratar de hacer esto rápido igual habrá un pequeño repaso mañana porque hay un ejercicio veamos todo depende del sonido con el que termina el verbo en su forma base de eso depende cómo va a pronunciar usted el ed todos estos son voiceless sounds tenemos el verbo stop stop termina con tenemos el verbo complete complete termina con el sonido t mucho cuidado no es la letra con la que termina sino el sonido con el que termina de acuerdo tenemos el verbo kick patear kick termina con el sonido kick kick tenemos el sonido f como en laugh laugh usted dice teacher termina en una g h sí pero no son las letras las que vamos a considerar sino el sonido con el que termina laugh laugh está el sonido s como los españoles cuando dicen zapato por ejemplo es el sonido s tenemos unearth unearth un verbo un poco rebuscado pero significa desenterrar unearth el sonido s s kiss kiss termina con s que tal el sonido sh finish finish ok finish que tal el sonido ch ch dodge perdón no es dodge es watch I'm sorry ese era uno diferente watch watch entonces entonces fíjese bien acá usted tiene que considerar el último sonido del verbo en su forma base no en pasado el pasado es la forma en que usted lo va a pronunciar después de determinar esto stop complete kick laugh unearth kiss finish watch todos terminan con voiceless sounds todos terminan con sonidos sin voz que pasa con otros verbos que si terminan con sonidos que tienen voz con voice sounds tenemos el sonido b como en rub 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 que es como sobar o si eso es rub prácticamente hacer esto visto como se llama esa pomadita que se echa la gente que dicen big vaporub pero en realidad no se pronuncia vaporub es vaporub rub porque usted tiene que hacer la sobadita ahí dice vaporub y para los que estamos un poquito mayores los que están jóvenes no van a saber de que estoy hablando pero los que ya pasan de 35 probablemente si se acuerdan del que se llamaba eyemo dos una gotita que se echaba en los ojos bueno viene de la palabra ay verdad no ey pero así lo pronunciaban en español por algún motivo es ay de ojo entonces ahí veamos esto está el sonido d d como en decide decide termina con el sonido d flag flag termina con el sonido g g flag flag es como marcar algo love termina con el sonido v tenemos el sonido luego como en bathe bathe que es dar un baño por ejemplo a su perrito no se baña solo usted le da el baño al perrito you bathe the dog ok tenemos el sonido z amaze asombrar amaze tenemos el sonido z damage damage dañar tenemos el sonido j j dodge dodge que es esquivar todos estos verbos regulares terminan con voiced sounds es decir sonidos que llevan la voz y aquí viene la gran revelación de todo esto porque estamos viendo esto porque lo estamos estudiando porque de eso depende la pronunciación del ed hay tres maneras en que usted puede pronunciar ese ed tres formas distintas no es muy complicado pero si necesito que me ponga mucha atención si el sonido final es voiced es decir si usted escucha su voz y además al pronunciar ese último sonido se se toca la garganta y puede sentir una vibración entonces tiene la absoluta certeza que es voiced cuando eso sucede cuando el sonido final del verbo en su forma base es voiced entonces este ed se pronuncia d d vamos a ver unos ejemplos call call el sonido final es l l l ese sonido es voiced así que aquí está el sonido l así que el ed se pronuncia d esto se va a pronunciar called called otro ejemplo clean clean ¿cuál es el sonido final? n n n que es un voiced sound aquí está el sonido final por lo tanto el ed se va a pronunciar d cleaned 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 another example love love termina con el sonido r el cual es voiced por lo tanto el ed sería loved loved another example enjoy enjoy termina con el sonido oi que es un sonido de vocal dijimos que todos los vowel sounds eran voiced por lo tanto el ed se pronuncia d enjoyed enjoyed one more example offer offer termina con el sonido r r se me fue mal la animación ahí ok offer por lo tanto como es un voiced sound el último sonido el ed se pronuncia d offered esa es la primera regla regla número 2 que pasa si el sonido final del verbo regular es voiceless es decir usted no produce su voz cuando el sonido final es voiceless entonces el ed ya no se va a pronunciar d se pronuncia algunos ejemplos help termina en el sonido voiceless por lo tanto el ed se pronuncia t helped helped look sonido final voiceless por lo tanto el ed se pronuncia looked 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 le damos wash el sonido final es sh es voiceless por lo tanto el ed se pronuncia t washed washed laughed laugh el sonido final f voiceless por lo tanto laugh laughed laughed kissed el sonido final es ss ss voiceless por lo tanto el pasado el ed sería t kissed ok kissed una consulta hasta este punto se entiende la explicación yes more or less more or less bueno esto es un poquito complicado al principio más que todo yo recuerdo cuando me lo enseñaron esto la primera vez y yo pensé puchica entonces tengo que analizar cada verbo que pronuncie cómo termina si es voice to si es voiceless y si esa es la forma sin embargo poco a poco uno se va acostumbrando y el final sale de manera automática aunque no lo crean así funciona ok listen ya es hora así que vamos a dejar esta última regla para mañana de entrada hay una regla final pero por lo pronto quiero que se queden con eso si el sonido final del verbo en su forma base es voiced o sea se produce la voz y usted se toca la garganta y siente la vibración entonces ese ed se va a pronunciar d d el cual es un voice down también es un sonido con voz si el sonido final del verbo regular en su forma base es voiceless es decir no se escucha su voz y usted al tocarse la garganta no siente ninguna vibración ese es voiceless entonces el ed se va a pronunciar t t ok esa es la regla general y como les digo hay un tercer caso pero se nos ha agotado el tiempo así que lo vamos a ver el día de mañana bien ya los miro ahí un poquito cansados este tema es un poquito largo de pronunciación pero es necesario es parte de los ejercicios de la plataforma por supuesto el objetivo no es cansarles sino más bien ayudarles a pronunciar correctamente porque esto es uno de los más de los problemas más grandes que yo veo en alumnos de idioma inglés en estudiantes del idioma inglés que no pueden pronunciar el pasado de los verbos regulares todos dicen ed ed dicen call it clean it love it enjoy it offer it offer it y eso está mal no se pronuncia así para terminar únicamente voy a llamar a aquellos que no me han contestado la asistencia último llamado Blanca Mireya Galdames Hernández Blanca Mireya Galdames Hernández ok Carlos René Ramírez Varillas creo que ya nos siguió Celia Verónica Pleites López present thank you Emanuel Portales Hernández present thank you Fátima Noemí Rivera Rivas present thank you José Alexi Ávila Alfaro present thank you Jocelyn Noemí Romero Alvarado present thank you Ricardo Alexander Flores Osorio present thank you ok llegaríamos hasta acá mañana vamos a cubrir esta tercera regla everybody thank you for your time thank you for your participation and thank you for your patience gracias por su paciencia yo sé que esto un poquito difícil de masticar pero más a esta hora I'll see you tomorrow take good care thank you thank you bye bye good night good night